siempre muy especulativo pues porque no sabemos no tenemos la bolita de cristal yo lo primero que diría es que por lo menos desde una perspectiva constitucional el señor que le deja de ser presidente del 1 de junio del 2024 y que a partir de esa misma fecha pues lo que vamos a tener es lo que yo denomino una normalidad constitucional donde tenemos si bien es cierto un presidente electo por voto popular pero rompiendo las reglas del juego y por lo tanto un presidente ilegítimo no no sé si le vamos a llamar el dictador ojo el señor bukele o porque la gente digamos palabras digamos que fue la normal o el inconstitucional no tan y no sabemos digamos podría ir sucediendo de todo no yo creo que las si se ratifica yo especulo que así va a ser digamos la reforma aprobada el 29 de abril para que una misma legislatura ratifique creo que lo que se ha dado ante el pedido es ir haciendo reformas puntuales dependiendo de las necesidades y las coyunturas no en lugar de hacer un gran listado de reformas irán reformando dependiendo de cómo vayan teniendo la necesidad entonces esto podría ser una sola reforma por supuesto esto es especulación no pero igual suponte digamos podrían haber hecho una reforma hubiera sido de todos modos inconstitucional digamos igual pues está del 248 inconstitucional pero podrían haber hecho una gran reforma agarrar el mamarracho que tiene ahí huyó ahí presentarlo como reforma lo que pasa que eso les hubiera atado las manos porque solamente hubiera podido ratificar algo de lo aprobado en la anterior legislatura en cambio aquí lo que han hecho es darse un cheque en blanco un libro con hojas en blanco para llenarlo como ellos quieran no ahora bien yo como dicen lo que ya tenemos rato de bregar la navegar por estas aguas no hay que examinar digamos los gobiernos por lo que hacen y no por lo que dicen no yo por lo tanto no esperaría reformas beneficiosas para la población esperaría reformas en dos sentidos reformas para permitir la concentración y la perpetuación en el poder del grupo que ya está estamos las reformas orgánicas y dos reformas dogmáticas para retroceder digamos en los derechos de las personas alguien me diría nombre si van a haber más derechos yo no lo creo se va a poder para intentar engañar a iluso van a poner cualquier concedida pero yo veo la práctica de este gobierno pues si tenemos dos años en un régimen de más de dos años en un régimen de suspensión de garantías que nos han quitado derechos constitucionales a mansalva no a a montones pues entonces yo creo que lo que se va a esperar es eso pues este reducción de derechos y concentración y perpetuación en el poder cuando hay muchas personas que no comprenden que puede suceder claro pues no es que es por supuesto y de mayo no lo aceptan en todo sentido vamos a ver ellos digo imagínense ya perdimos cuántos derechos no perdimos ya con este régimen el primer derecho punto que ya perdimos el derecho no porque porque la gente tiene miedo dice de comentar con otras personas ven el reportaje del día de ayer de un medio electrónico donde la gente dice mire no nos quiero hablar porque si mataron a mi hijo amigos está preso todo el primer derecho que ya perdimos ha sido la libertad de expresión ya perdimos el derecho de acceso a la información ya perdimos el derecho a defensor ya perdimos el derecho a que los privados de libertad que las familias pueden ir a verlo a los privados de libertad el derecho a la defensa que no nos afecte a veces individualmente no significa que nos afecte vamos a ver si de los casi o de seguro ya pasaron los 80 mil detenidos en el régimen de excepción cuántas de esas personas han sido ilegalmente detenidas las personas ya están afectadas y nosotros mismos ya estamos afectados ya tenemos inclusive el miedo de hablar ya perdimos un derecho básico la libertad de expresión ya la perdimos hablando del régimen de excepción cree que sí es que ahora con lo que quieren hacer con la reforma al artículo 248 podrían inventarse cualquier competida o sea insisto que yo sé que las personas pensamos a veces que no eso no va a pasar no me recuerdo que cuando bukele en el 2020 invadió militares de la asamblea diplomáticos miembros del cuerpo no ser sitio ni aves que el presidente es caprichoso me decían pero no va a pasar la regla la línea roja de la reelección y él decía por supuesto que sí esa es la historia humana o sea cuando hay un autócrata siempre él si otro no lo detiene él no se va a detener y efectivamente se pasó no hace pasó es decir digamos suponte pues si durante la pandemia durante la cuarentena que tuvimos de hecho tuvimos un régimen de excepción porque la gente la detenían en la calle no para encerrarlo en los mal llamados centros de contención y que se enfermarán no es muy afectada o sea ya fuimos afectados no lo que pasa es que no lo no los que no lo han vivido dicen no 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 nos va a pasar si le puede pasar a cualquier testigo que fue midiendo hay bukele pues a ver hasta dónde la gente aguanta que los policías y los soldados anden llevando va entonces iba midiendo a ver hasta dónde la gente aguantaba pues y por supuesto ya no se le detuvo y hoy no se le va a detener el único que lo va a poder pagar va a ser que dependiendo no tenemos la bola de cristal dependiendo de las circunstancias en el país tanto económicas sociales políticas fue y del apoyo de la comunidad internacional de que va a caer el régimen va a caer el régimen porque el salvador históricamente no ha sido un país de dudas largas muy largas la dictadura más larga que tuvimos fue una dictadura de 12 años y medio casi 13 que fue la del brigadier general maximiliano hernández martínez y después hemos tenido dictadura porque ya tiene más de 20 años en nicaragua los homoza estuvieron 35 de años estrovener estuvo 40 años en el salvador yo no sé si la cercanía de la playa y del mar nos hace tener poca paciencia digamos a veces en los gobernantes creen entonces que durante todo se pueda dar paso a la gente sanería sí totalmente o sea eso se lo van inventando pero y hay muchísimas formas de cómo hacerlo no comentaba apuesta ya con anticipación pues que por ejemplo para poner un ejemplo en el mundo podríamos sacar diez a cien en la historia humana no putin putin tiene más de 20 años en el poder tiene 24 años y la memoria no me fallo las el mes pasado inició otro pedido pero como han ido haciendo reformas a la constitución jurídicamente putin está comenzando su primer pedido está comenzando el quinto el sexto no porque antes de su edad de acuerdo con las las constituciones los artículos previos intenta cada cada vez que se forman la constitución hay un borrón y cuenta nueva y entonces comienzan a contar los pedidos de putin que tiene veintipico de años en el poder jurídicamente no formalmente hace un mes comenzó su primer período y como hay reelección ahora por seis años podría estar en el poder hasta el 2036 así que dependiendo hasta donde le aguante el cuerpo a putin entonces este primero de junio que es un traspaso no traspaso de mando no hay no sigue el mismo no hay traspaso de mando si puede ser que le han puesto investidura que no hay traspaso no hay transmisión de mando no te digo es primera vez que sucede en el salvador desde hace casi prácticamente 90 años desde 1935 que martínez hizo exactamente lo mismo martínez hernández martínez perdón es exactamente lo mismo así que les digo estos estar las tristemente estamos cayendo en ese ciclo negro de la historia salvadoreña no donde un dictador decide continuar más hernández martínez dejó precisamente en aquella época lo que hizo fue dejó en depósito la presidencia en un compadre del otro general y dijo por seis meses para que él se pudiera presentar como candidato único a la presidencia entonces no no hay traspaso de mando ni nada sencillamente es ya la violación clarísima de la constitución y de las reglas básicas del de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república y que sepan por ejemplo la resolución del 3 de septiembre la escudia resolución del 3 de septiembre del 2021 que entre comillas los usurpadores firmaron para permitir la reelección es prácticamente en muchas partes copia de una sentencia de la sala constitucional del tribunal supremo de venezuela para permitir la que fue la última reelección de chávez esa es ese espejo donde nos debemos de ver o sea nos debemos de ver en el espejo digamos de venezuela de nicaragua de bolivia no no nos debemos de ver digamos en los espejos de los países democráticos el salvador dejó de ser una democracia el 1 de mayo del 2021 y definitivamente la muerte de la democracia salvadoreña se firma el próximo 1 de junio y no pues que democracia no es votos eso es uno de los elementos de la democracia pero de ninguna forma es la democracia es un concepto mucho más complejo que de reducir la democracia a votos es una locura por ejemplo es como el señor de aquí pues el señor busque le dijo que había ganado con el 85 por ciento en febrero pero que las elecciones en rusia fueron en marzo y quizás pues los dictadores le dijeron a putin va miren dicen que hay un paisito donde dice que el señor ganó con 85 como que con 85 con cuánto ganó putin con 88 pues así eso digamos también en el salvador hubo una ocasión donde alguien ganó con el 101 por ciento o sea digamos elecciones no es democracia democracia respecto de las reglas democracia es independencia judicial tenemos independencia en el salvador no democracia separación de poderes está separado el legislativo el ejecutivo no hay respeto de los derechos fundamentales no por lo tanto democracia no es que esto digamos como el viejo chiste no recuerdan ese viejo chiste pues vamos que van cuatro migrantes a van cuatro migrantes digamos en un bote pues digamos que viendo llegada a eeuu no por en un bote en el mar son tres salvadoreños y uno es cubano y entonces les dice el que va manejando el piloto dicen miren ya llevamos demasiado peso aquí uno de ustedes se tiene que tirada al mar les dijo porque hay que no tendríamos demasiado peso que escojan quién se va a modificar los tres ojo cubanos que por por mayoría le dieron por democracia los tres salvadoreños nos quedamos y vos cubanos te vas a ver más la democracia te puede dar todo no es eso miren eso ya está superado por la humanidad no es lo que los padres de la construcción estadounidense decía no debemos de permitir la tiranía de la mayoría